Hola, aquí estamos con Paz Fernández, alcaldesa de Gijón. ¿Qué tal? Bienvenida. Pues muchas gracias. Queríamos preguntarte si podríamos decir que Gijón es hoy por hoy una ciudad creativa. ¿Y por qué? Sí, yo creo que se puede afirmar con toda rotundidad que la ciudad de Gijón, que ha tenido una intensa transformación en los últimos años, es una ciudad creativa y es una ciudad que ha reescrito su papel en la cultura y que además de la cultura más tradicional y un conjunto muy importante de museos, está dedicando a la innovación y a la creatividad, a los nuevos conceptos de innovación y creatividad, muchos esfuerzos y espacios también. ¿Qué ejemplos reales forman parte de la ciudad creativa de Gijón? Especialmente, digamos, los dispositivos y la que tenemos en lo que llamamos la milla del conocimiento que reúne laboral Ciudad de la Cultura, en la que hay enseñanzas universitarias, formación profesional, pero también arte, contenidos audiovisuales, jardín botánico, parque científico y tecnológico y campus universitario y centro de arte y creación industrial, un foco, yo creo que principal y muy importante, que tiene ya mucha repercusión fuera de España y fuera, evidentemente, de Asturias, de Gijón y de España y que es un instrumento muy valioso, muy importante en lo que llamamos, digamos, el contacto de la ciudadanía con la creación, el contacto de la ciudadanía con la innovación. Entonces, ¿qué tienen de diferentes estos espacios para ser ciudad creativa? ¿El contacto con la población? Yo creo que el caldo de cultivo, un poco la programación que tienen y que consiguen que no es la cultura estática, sino que es una cultura y una creación muy participativa en la que se van modificando los procesos y en los que se van consiguiendo fines que hasta ahora no eran una realidad. ¿El proceso de cambio que ha sufrido Gijón en este aspecto ha sido algo totalmente estudiado o ha sido algo que ha ido siendo inconsciente y ha ido creciendo y evolucionando de una forma un poco incontrolada? No, es un cambio que ha sido programado. Gijón está desarrollando en este momento, que termina el próximo año, su segundo plan estratégico y ya en el primer plan del año 91 y especialmente en el segundo del año 2002 esta finalidad de ser una ciudad creativa y sobre todo tener espacios que generan conocimiento y actividad económica en este ámbito de la cultura estaba perfectamente incluido en uno de los ejes de su plan estratégico. Es una ciudad que se desarrolla de forma participativa a través de su plan estratégico. Para acabar, ¿las claves del éxito para conseguir una buena ciudad creativa como Gijón? Pues yo creo que primero el apoyo a la creatividad del gobierno municipal en segundo lugar tener dotaciones e infraestructuras que faciliten a terceros el desarrollo de su propia iniciativa, de su propia creatividad y que todo esto se haga de una forma participativa. No aisladamente el gobierno municipal, sino el gobierno municipal detrás de los creadores culturales apoyándoles y sobre todo facilitándoles espacios que permitan que desarrollen actividades culturales que tienen un desarrollo empresarial y por tanto también económico. Consideramos que en la cohesión de la sociedad y en el desarrollo económico, en la actividad económica de la ciudad, cada vez tiene más importancia dentro del PIB de un municipio, la actividad creativa, la actividad cultural y en ello estamos en el camino. Queda mucho camino sin duda por recorrer, pero creo que está bien enfocado y que las industrias culturales para las que en este momento vamos a crear un hotel de empresas también, porque hay muchas personas que tienen el proyecto, que quieren hacerlo, que saben hacerlo, pero necesitan un acompañamiento los primeros años, es decir, alquileres blandos de locales y un acompañamiento para poder sobrevivir especialmente en los primeros años de la creación de una PYME o de una empresa pequeñita para que su natalidad sea fuerte y no se pierda en los primeros años que son los más complicados. Pues perfecto, muchas gracias, muy buenas ideas, gracias.